Las tropas y milicias iraquíes buscan cómo superar la dura resistencia del grupo yihadista Estado Islámico en Tikrit. Gran cantidad de explosivos colocados en calles, vehículos y edificios de la ciudad han obligado a los mandos militares a replantearse la situación. Las fuerzas iraquíes no pueden llegar al barrio industrial porque hay muchos coches bomba en la carretera y además hay francotiradores. Nuestras tropas están asediando Tikrit, pero para evitar más destrucción y un importante número de bajas de civiles, los comandantes consideran que es necesario esperar a que la ciudad esté completamente asediada. Tikrit, situada entre Bagdad y Mosul, también está siendo bombardeada por la coalición internacional liderada por Estados Unidos. El asalto para recuperarla comenzó el pasado 9 de marzo y en él participan alrededor de 30.000 efectivos. El ejército iraquí lidera la ofensiva, pero en el ataque también participa Irán y milicianos chiíes. Gracias. Gracias. Gracias.